El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha rechazado la petición realizada este mismo domingo por parte del vocal progresista Álvaro Cuesta para desconvocar el Pleno Extraordinario programado para este lunes para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía. Mediante un escrito, Guilarte ha respondido que la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado mediante acuerdo del 22 de abril de 1986. En concordancia expone el escrito firmado por Guilarte con los antecedentes registrados en supuestos análogos en los que la presidencia del CGPJ ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno, que se le han cursado por diferentes vocales. Por todo ello, el presidente interino ha rechazado acceder a la solicitud del vocal Álvaro Cuesta, que ha considerado manifiestamente ilegal esta convocatoria y que además ha anunciado que no asistirá al Pleno, que cree contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales del CGPJ. Gracias. 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 Gracias.